Hoy hay Junta de Portavoces, o Comisión Permanente, perdón, y hoy también hay Pleno en el Congreso de la República. Cinco de la tarde hay el Pleno y en el Pleno he revisado toda, toda, toda la agenda y en la agenda no hay una sola línea sobre cuestión de confianza. ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso de la República? Ayer en Junta de Portavoces ha acordado lo siguiente, que la sesión de hoy es una continuación de la sesión anterior, es decir, no termina la sesión. ¿Para qué han hecho eso? Para darle una salida, una coartada a la norma. La norma dice que cuando el Ejecutivo presenta una cuestión de confianza, la cuestión de confianza se discute, se debate, se define para sí o para no, en la misma sesión que presenta o en la siguiente, es decir, esta tendría que ser la siguiente y por supuesto no tendrían escapatoria. Pero han sacado una interpretación, algunos dirían una leguleyada y yo estaría de acuerdo, quizá usted no, buen punto para conversar a la hora que abramos línea. Y han dicho, no, esto es continuación, por tanto les queda una sesión más. ¿Cuándo va a ser esa sesión? No sé, porque la próxima semana es sesión consecutiva, lunes, martes y miércoles, porque el 30 de noviembre es el último día para aprobación de la ley del Presupuesto General de la República y la ley de endeudamiento en el país año 2023. Así que queda postergado el tema de cuestión de confianza. ¿Qué significa eso? Desde mi punto de vista, otro tema para discrepar y escuchar de opinión, que el Congreso se muere de miedo, se muere de miedo. Y se muere de miedo al punto de que están buscando salidas, no saben qué hacer, constitucionalista, uno, dos, tres, porque el gobierno ha puesto en jaque.